El entrenador de la selección Colombia Sub-20, Arturo Reyes, convocó 23 jugadores para el primer microciclo de trabajos con miras al campeonato mundial de la categoría que se cumplirá en Polonia en unos meses. Es la primera convocatoria para el joven volante del Deportivo Independiente Medellín, Brian Castrillón, quien espera estar entonces en ese mundial. Conocimos muy de cerca su historia. De generación en generación se transmitió el amor por el fútbol en la familia Castrillón Gómez. Cumplir con el sueño de su padre y seguir con los pasos de su hermano Benji fueron las motivaciones para que Brian Castrillón construyera sus primeros pinos en este deporte. Mi papá antes jugaba fútbol, no se le dio la oportunidad de ser futbolista profesional, pero viene de mi papá que siempre ha jugado. De niño soñaba con llegar a ser futbolista profesional y jugar en el equipo de sus amores, el Medellín. Para él cualquier lugar es un espacio adecuado para jugar con sus amigos en el barrio Limonar 2 y a sus siete años llegó a ser parte de las divisiones menores del Envigado. De Envigado estuve desde los siete hasta los doce. En ese momento tomé una decisión de ir al club Total Soccer. Gracias a ellos me empezaron a ver los del Medellín, Ricardo Calle. La motivación siempre llega desde la tribuna. Su mamá Rosalba lo acompañó en todos los torneos y en las versiones 98 y 99 del ponifútbol no fue la excepción. El amor y el orgullo son los sentimientos que despierta su mamá cada vez que lo va a entrar al campo de juego. Sentí mucha alegría, sentí haber cumplido sus sueños. Que de niño luchaba para conseguirlo porque son difíciles llegar allá y llegó. Brian Castellón ve ahora reflejado todo el trabajo duro y sacrificio que hizo desde pequeño. Recibió su primer llamado al microciclo para la selección Colombia Sub-20 donde intentará lograr un cupo para ir al Mundial de Polonia 2019.